...de todos los que estamos aquí. Un abrazo y un abrazo muy fuerte a los que nos estáis viendo del otro lado del salto y sobre todo a aquellas que nunca nos podrán ver. De David, Dijero Osorio, noche en Ciudad Juárez. Cae la noche en Ciudad Juárez. El calor seco del día huye con facilidad de la desnuda tierra del desierto en un abrazo de libertad hacia un luminoso firmamento. El territorio cercano a la frontera está tranquilo, convertido, hace ya tiempo, en un lugar por el que no conviene pasear a oscuras. Tranquilidad en la invisibilidad. Una tranquilidad que existe desde no se sabe cuándo. Silencio en Ciudad Juárez. Un silencio que nadie sabe cómo comenzó. El silencio del primer y segundo que sigue al horror o el que se expande a lo largo de toda una generación. Sus invisibles habitantes no sabrían ya distinguir cuándo nació este silencio. Al parecer, la necesidad de protegerse les robó también el recuerdo. Suele ser de noche, quizá atraídos por los colores del neón excitado o para sentir el tacto especial del asfalto, los jóvenes coyotes se acercan, saltando de una a otra esquina sombría, como funámbulos caminando de uno al otro extremo de la cuerda. Se detendrán, siempre en la oscuridad, para ensuciarse el hocico con la comida pasada de ceja recién tirada, basura que asoma de una bolsa rota, tesoro fácil y adictivo, conseguido sin esfuerzo. Comerán rápido y en silencio, últimamente más de lo necesario, más de lo necesario para saciarse. El brillo de sus pupilas dilatadas se cruzará tan solo por un instante con la protección de cuerpos desangrados y almas violadas, observadores indiferentes de algo que no les corresponde. Nosotros también somos coyotes. Coyotes insaciables también nosotros por observar durante un instante el horror. Coyotes perdidos en una marea de imágenes y marcados por la indiferencia, sin saber diferenciar la línea entre ficción y realidad. Espectadores cómplices de una guerra inacabable, que va de época en época y de lugar en lugar.